Adamari López infiel El problema en sí no fue la foto, sino que en ella se podía ver una complicidad en sus miradas. Además, la mano de la pareja de Tony Costa estaba montada en la pierda del mencionado hombre. Esto provocó la molestia de algunos de los seguidores pues consideraron que esta imagen podría ser mal interpretada, digan lo que digan hay cable pelao, no hagas cosas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas, eso decías mi mamá. ¿Será que el chef es gay? Porque si no pensaría que está enamorado de Adamari desde hace uff, Ada tienes marido no lo dejes en mal públicamente, mira Tony, son algunos de los mensajes en su contra. Los insultos se intensificaron más cuando varios usuarios recordaron que Adamari y James se habían dado un beso en la boca durante una emisión transmitida en vivo el pasado mes de abril. Se mencionó que el beso se dio durante un segmento de tips para tener citas exitosas en Un Nuevo Día. En aquella ocasión la animadora y actriz entró al set y le dio un beso al conocido chef James Tahan. En los instantes anteriores, Tahan había dicho que en su opinión los hombres deben ser quienes paguen los gastos en una primera cita, por lo que Adamari tras el beso le dijo que ahora le tocaba invitarle a comer. En tono de broma, añadió que no solo a ella sino también a Tony Costa, su pareja y padre de la pequeña Alaya, Tony Costa a Damari López un nuevo día chef James beso en la boca infiel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!